Estas son nuestras manos, manos que se dedican, manos que se esfuerzan, manos que materializan sueños. Nuestras manos te unen con la educación, con la salud, con otros lugares. En cada rincón de Chile estamos presentes, dejando huella, porque de eso se ha tratado siempre, de unir a la gente con lo que necesita. Y ahora, cuando tú necesites de nuestras manos para seguir construyendo lo que sueñas, todas estarán en el lugar correcto, esperando por tu llamado. Trabajos en obra, la herramienta eficiente donde podrás encontrarnos y hacernos parte de tus proyectos. Somos más de 50.000 trabajadores y trabajadoras que ya estamos registrados y abiertos a recibir a todos los que quieran sumarse para tener mejores oportunidades laborales. Registrarse es muy sencillo, para juntas y juntos construir el país. Trabajos en obra, la plataforma que nos une con el progreso del país.